Bueno, al igual que la semana pasada, vamos a hacer un pequeño inciso en este programa para, digamos, promocionar a un artista que acabamos de conocer que se llama Mónica Sanz, que nació en Madrid el día 26 de marzo del 85 y siempre ha estado muy metida en el mundo del espectáculo. Con 6 años ganó su primer certamen de belleza, empezó a interesarse por Michael Jackson y a los 7 debutó en televisión con el spot de una muñeca, lo cual es una bonita infancia, aunque aún es más, porque con 12 años bailaba ballet y buggles de ballet, sufrió una lesión y tuvo que abandonar la danza. Entonces, Matt Sheffield, un cazatalentos, le encontró caminando con sus primeros tacones de aguja por todo el hospital. Le hicieron un book de fotos y le mandaron a probar suerte en un casting. El resultado de aquella primera oportunidad se publicó un reportaje sobre la cantera de las promesas de la moda. Ejerció como modelo hasta hace poco, desde el 99 estuvo desfriando en Barcelona y fue la imagen de Svarskov, L'Oreal, Espejos, Marco Aldani. Obviamente apareció en un montón de revistas de moda, pasarelas, pasarelas de todo el mundo, desfiles importantes. Después de finalizar la universidad, decidió relegar un poco su faceta de modelo para volcarse en el que sería su primer trabajo musical. En 2008 se mete al estudio para lanzar un proyecto desde el que hoy en día aún no se conocen demasiados detalles, pero conocemos su primer single que se llama Irresistible, en inglés, pero escrito es irresistible, como sería en español. Y vamos a escuchar a continuación en el Apagón para Ñén FM. Podéis encontrarlo en iTunes, en eMusic y en Amazon. Podéis conseguir más información de este artista en monicasanz.com o en monicasanzoficialfanclub.com Y aquí va su primer single que es Irresistible, Mónicasanz en el Apagón para Ñén FM. Irresistible, Mónicasanz en el Apagón para Ñén FM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!